Amiga mía Que por dentro llevo No llores por favor Que todo tu dolor Como mujer lo entiendo El hombre de mi vida El hombre de mis sueños A quien le he dado todo Me ha estado mintiendo Amiga mía Ya lo sabía Intenté de mil formas Hacértelo saber Pero tu no me creías Muchas veces hablé con él Le dije claramente Que lo que hacía contigo Tu no lo merecías Estoy muy confundida lo sé Por él daría mi vida Lo quiero tanto amiga Que si volviera Yo lo perdonaría No lo hagas Pues nada es igual Después de una mentira No lo hagas Si te ha mentido hoy También lo hará mañana Y así toda la vida Yo lo amo Y amar es perdonar También amiga mía Por favor espera Después de un crudo invierno Llega la primavera Amiga mía Amiga mía Escúchame bien Voy a ayudarte A salir de esta agonía Escúchame bien Amiga Él no tiene derecho A destrozar tu vida Escúchame bien Amiga mía Voy a ayudarte A salir de esta agonía Dime yo que puedo hacer Si me doy cuenta Que me engaña Y aún así lo quiero ver Escúchame bien Amiga mía Voy a ayudarte A salir de esta agonía Que te engañaba Que te engañaba Que te mentía Eso no es novedad Eso ya lo sabía Escúchame bien Amiga mía Te lo decía Para ayudarte A salir de esta agonía Siento que al dejarlo Se terminaría mi vida ¡Ganera! ¡Ganera! Escúchame bien Escúchame bien Amiga mía Voy a ayudarte A salir de esta agonía El amor es ciego Quiero ver la realidad Ayúdame Te lo ruego Escúchame bien Amiga mía Voy a ayudarte A salir de esta agonía Él te ha causado dolor Y tristeza Ya no le creas Por favor Te lo ruego